Tenemos el día miércoles la cita para presentar al equipo de transición. Yo por parte del gobierno entrante estaré presentando a los siete elementos que conformarán el equipo de transición por parte del gobierno municipal entrante. El gobierno municipal que actualmente está designará a siete elementos y queremos hacer una reunión, tener una visita por parte del cabildo entrante, visitar al cabildo saliente y poder presentar de manera conjunta este equipo, los dos cabildos, invitar obviamente a ustedes, a los medios de comunicación, para que sean testigos de cómo vamos a estar llevando a cabo este proceso que lo marca la ley. Y paralelamente a esto, aunque ya le hemos adelantado en algo, ayuda mucho que el presidente municipal no solamente sea de mi mismo partido político, sino que sea mi amigo y mi hermano para poder llevar a cabo esta transición terza, armoniosa y en los mejores términos. Es de que la mitad del cabildo, la mitad del gabinete, el 50% serán hombres, 50% serán mujeres, pero todos, absolutamente todos, van a tener que cumplir con su ley 3 de 3, con su examen antidoping. No va a existir un solo funcionario de primer nivel, secretario, que si no cumple con este requisito, no va a ser aceptado en el gabinete. Así es de que ese es el compromiso. Queremos estar a la mayor proximidad del tema de la transparencia, que es un tema que es de exigencia nacional y que además mi partido, partido de acción nacional con el sistema anticorrupción es algo de los temas que ha estado empujando y que además, bueno, pues mi presidente Ricardo Anaya nos ha hecho ese exhorto a los funcionarios, a los presidentes entrantes de llevar al máximo este tema que es concerniente al tema de la anticorrupción.